La exnovia de nuestro enemigo está embarazada. ¿Ahora qué más va a suceder? Hermano, ¿no le podemos hablar para que nos explique esto? Cada quien resuelve esos problemas. Feriha decidió casarse, así que eso ya no es nuestro asunto. Hermano, ahora estás triste y hasta desilusionado. Pero tal vez algún día ella regrese y viene... ¿Te refieres a vivir en esta casa, no es así? Feriha logró, con mentiras y secretos, destrozar a nuestra familia, hermana Hatice. Eso es lo que hizo. Ahora ella pagará las consecuencias, ¿no es así? Mejor me voy. El número que usted marcó está apagado. Deje su mensaje. Mira, sí, Feriha hizo algo muy malo y eso no lo voy a negar. Si en este momento la tuviera enfrente y ella me dice, tía, le digo que no me llame así. Porque ella me ha defraudado y no puede volver a esta casa. Pero por otro lado, yo también soy madre. Y aunque ella haya hecho algo muy malo, sé que su esposo embarazó a otra mujer y no podía dejarlo solo, ¿entiendes? Ay, ¿cómo puedes hablar tanto? Mira, Feriha ya es toda una señora, ¿no? Quiero decir que ya se casó con él. Ahora veamos si Emir va a reconocer a ese hijo. Quizá todo sea una mentira. Es muy común que eso suceda entre esa gente. Tienes razón, Feriha. Podría seguir al lado de su marido, pero recuerda, no hay enemigo pequeño y eso es muy cierto. Lo mejor que puede hacer es no confiarse. Su suegra no la ve con buenos ojos. Su suegro tampoco. Y esa otra chica está embarazada, Feriha. No la tiene nada fácil. Sinceramente, si Feriha fuera inteligente, defendería con todo a su esposo. Pero claro, a ella no se le ocurrirá. Hasta Gulzum ha hecho de todo para lograr retener a su esposo. ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Qué? ¿Qué estás tratando de decirme? ¿Decirte? Pero si solo se me ocurrió. Yo estoy segura que eso no solo se te ocurrió. ¿Qué es lo que tienes que decirme sobre mi hija? No me mires así. Comienza a hablar y dime lo que sepas sobre ella. Como quieras. ¿En serio crees que tu hija se tiñó el cabello solo por gusto? ¿Te acuerdas de la chica rubia que llegó gritando en medio de la boda? ¿No te fijaste que estaba en el hospital junto a tu yerno? ¿Me estás diciendo que el matrimonio de mi hija es toda una mentira? Me estoy sintiendo mal. Pues sí, así es. Me siento mal. Si tienes mucho de qué preocuparte, tía Jatice, porque ese muchacho sigue pensando en la chica rubia. Esto es demasiado. ¡Gracias!